¡Bienvenidos a este especial! del juego Los Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya Online Mi nombre es Alexander, el administrador de la página Dame tu Fuerza Pegaso En este programa va a ser rápido, vamos a hablar sobre este juego que llegó a nuestro continente y a nuestra habla Este juego es el mismo que ya se conocía en China Es el juego basado en la serie Saint Seiya, obviamente Y tú puedes jugar con él, es un juego de estrategias Tú puedes ir, tienes a tu personaje, lo vas creando y vas subiendo de categorías Cazando armaduras, coleccionándolas, haciendo varias misiones Inclusive hay añadidos que son exclusivos del juego Por ejemplo, los diseños de varias armaduras de las constelaciones de Atena Así también en el juego chino salió también la Abel con su respectiva armadura La armadura divina de Orfeo Entonces digamos que tiene en su propio mundo Que aunque está basado en el manga, también hay ciertos tintes del diseño en el anime Así que no es restrictivo en sí Este juego llegó hace un par de semanas Llegó ahí por medio de nuestros amigos de On Game Sega, aquí podemos ver, y Perfect World Estamos muchas gracias con ellos Ya que el juego de China no era tan sencillo que lo pudiéramos jugar Cuestiones de que tenías que entrar, descargarlo, descargarle unos parches Para que estuviera más o menos en español porque no estaba completo Y era ahí un poquito complicado a lo que muchos decían No era tan amigable como esto de descargar el juego de su página oficial Hacerte un usuario, registrarte y disfrutar con esto El juego es un pay to win Es decir, tú puedes jugar las horas que se te vengan en gana O puedes pagar para obtener actualizaciones Ya eso depende de cada quien Pero bueno, ya eso dependerá mucho del bolsillo y las ganas De cada usuario, ¿no? La verdad, este vamos a hacer lo que es Todavía hasta mañana va a estar abierta la beta Este juego en donde pude acceder Ya bajé el juego de la página oficial Gracias a nuestros amigos de Universo Sensei Ya pude ganarme una de las llaves Bien ahí Pensé que no iba a entrar Ya me había resignado de que no iba a tener llaves Pero bien que me gané una de sus 15 llaves que pusieron en sorteo Ya lo descargué El juego me pesó a mí para bajarlo 9 GB aproximadamente Está en la página En su página oficial Tenemos los requisitos que son el sistema operativo de Windows Vista para adelante Que es el 7, el 8, 8.5 o el 10, ¿no? La memoria RAM de 4 GB Una tarjeta gráfica Y un DirectX de 9.0 para adelante Y 20 GB como espacio en disco duro Yo lo que hice fue realmente bajarlo Y ponerlo en un disco duro alternativo que yo tengo para juegos Así para que no me consuma los GB y no me dé tanto problema El procesador, el mínimo, es un Intel Core Duo a 3.0 GB Pero este recomendado es a 3.2, ¿no? Y así que ya cada quien puede ver si les sirve el sistema Y se los va a correr Hay quienes dicen incluso que con 2 GB lo han corrido La verdad no sé Yo en el mío tengo 8 GB así que no les podría dar mucha referencia Pero aquí estamos El juego básicamente es este Esta es la pantalla de inicio Aquí está para ir al sitio Tu registro La verificación para lo de la llave Porque es el Cloud Beta La actualización Yo supongo que cuando llegue ya el juego final Le vamos a dar actualizar aquí Y ya se va a actualizar este juego Para no tener que descargarlo otra vez Eso espero La configuración en donde podemos hacer que Ahora sí que nosotros configurar valga la redundancia Cómo queremos la resolución, las ventanas, los efectos Obviamente entre más cargado lo tengas Es mucho más la memoria que te va a consumir Depende mucho de tu equipo Así que de esto de preferencia pónganlo como está Porque lo detecta por default Para que corra como ustedes Para que su procesador le dé bien Si se fijan yo aquí tengo Un Intel Core Code a 2.4 La verdad es menos de lo que está Pero si me corre Porque tengo muchas GB Y un video NVIDIA GeForce De 489 MB Y ahorita si le doy yo a jugar Me va a cerrar la pantalla de inicio Donde solamente puedo ver el intro La verdad como no está conectado el servidor todavía No puedo hacer más Pero vamos a ver Para que ustedes mismos lo puedan disfrutar Obviamente el tiempo de espera y carga Y todo eso depende de cada sistema operativo Este procesamiento Esto no va a recibir la pantalla Donde podemos poner más usuario y contraseña de registrados Previamente deben de hacer este registro En la página oficial Para que tengan usuario Y después de aquí nos vamos a hacer a la introducción ¡Suscríbete! 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 que dice aquí abajo, dice rechaza el juego sucio y juegos piratas cuide el vicio de otros personales cuídate para que no seas engañado aprese el juego con modificación el vicio hace mal a la salud, viva de forma saludable eso es para que lo dejamos muy en cuenta la verdad si yo le pongo en jugar me va a parecer que el servidor todavía no está activo así que no se los pongo solo quería que vieran la introducción que nos ofrece el juego la verdad ya visto así en vivo, las animaciones son igual definidas que las de el servidor chino, la de Pueblo Chino perdón bien, me gusta los diseños son más apegados al manga como les comentaba aunque tienen colores del anime esto es como una mezcla extraña algunos este podría procesar totalmente del manga su diseño y sus cabellos todo lo de cabello la verdad yo traigo todo el hype más porque ya sé que voy a poder jugar así que realmente el juego la versión anterior la china y todo la verdad nunca pude descargarla completamente siempre tuve problemas tanto para la conexión y todo así que yo me rendí un poco y solo lo seguía con las notas que salían esperemos que ya el día de mañana esto esté activo se supone que es a las 9 hora de Brasil lastimosamente uno tiene que trabajar esas horas así que yo no podré darles anuncios ni nada hasta ya entrar a la noche que es cuando estoy ya de regreso en mi casa pero bueno quería hacerles este pequeño video introductorio para que pudieran ver un poco como está y que comparten la alegría de que pude conseguir una llave beta y que los estaremos informando durante todos los de todas las novedades todos los inicios la close beta solo dura una semana así que supongo que solamente están probando los servidores los bugs que le vamos a hacer llegar pero al parecer el juego está un poquito más terminado dicen que va a ser a finales de septiembre lo que es el lanzamiento a todos y esperemos que sí sea para podernos ver ahí y como siempre me despido con los de ustedes Arde Cosmo